En la segunda jornada, el recreativo debutaba en casa. La afición estaba impaciente por ver los nuevos refuerzos de cara a la temporada 2003-2004. Recuerden, Toño del Alicante como portero, Pedro Vaquero, onubense, que vino procedente del Nasti de Tarragona, Albiol Valenciano, que vino procedente del Murcia Arteaga, cedido del Sevilla, Chimo Enguiz, que vino procedente del Valencia, Tueli, cedido del Sevilla, el Nigeriano Uche, del Racing de Ferrol, o el propio Sergio Tejero, que en la anterior temporada se había quedado sin ficha. Todos ellos comandados por Paco Herrera, un técnico que vino procedente del Polideportivo Égido. Había sido una semana donde los jugadores ya habían advertido, a través de los medios de comunicación, de que la empresa iba a ser muy difícil, que la segunda división era más complicada de lo que la gente se pensaba. Duelo de decanos en el colombino, el del fútbol español, nuestro Real Club Recreativo de Huelva, y el club que más temporadas lleva en la segunda división del fútbol español, la Sociedad Deportiva Eibar. El modesto equipo Eibarres, acostumbrado al fútbol fuerza, que había cambiado mucho de la mano de un entrenador que le había gustado dar trato al balón, como era el caso de José María Amor Rortu. Ocasiones para unos, ocasiones para otros, y el esfuerzo del Recreativo vería encontrado su recompensa con ese gol de Emilio Viqueira. La primera parte fue de una gran calidad jugada, tanto por parte de unos como de otros, de un gran ritmo, y ambos equipos buscaron el marco rival apartado de la estrategia. Las ocasiones no tardaron en llegar. Burguenia, como han podido comprobar, tuvo que despejar en el minuto 13 de un fuerte disparo. Ahí llega otra ocasión del conjunto recreativista, las botas del argentino Tuedli, que era la referencia en ataque por aquella época del conjunto recreativista. Lo vuelve a intentar el decano del fútbol español. La Juá de Arteaga golpea con pierna izquierda y sale mal. Sigue atacando el Recreativo de Huelva, como han podido comprobar, la falta que lanza Viqueira. Centra de nuevo Tuedli y la ataja burgueña, que tuvo trabajo a destajo en esta primera parte. Sigue avanzando el Recreativo, como han podido comprobar, el centro de Ignacio Benítez, que va a intentar buscar un rematador. Se va del defensa, centra con pierna izquierda y despeja como puede la defensa. Vuelve a recuperar la pelota Emilio Viqueira, que conseguía un auténtico golazo en el minuto 45 de partido que enfervorizaba al público que se encontraba presente en el nuevo Estadio Colombiano. La primera victoria del cuadro de Paco Herrera en la segunda jornada de Liga. Qué golazo, como han podido comprobar en la repetición, controla con el pecho y despeja con pierna izquierda el gallego Emilio Viqueira, otro de los referentes en el centro del campo en el esquema del decano del fútbol español y uno de los hombres que continuaban con respecto a la pasada temporada. Una jornada de Liga, la número 2, que recuerden había comenzado con el Levante, Getafe y el Almería como los tres primeros clasificados en la tabla clasificatoria. Y dejábamos al Recre en el puesto número 12 con un punto. Tarjeta ahí para Iker Begoña por esa entrada al rival armero. Y Herrera, que empieza a mover el banquillo de cara a buscar también mejores soluciones o quizás un marcador mucho más holgado porque el equipo Eibarres estaba siendo un rival desconocido aquí en el nuevo Estadio Colombiano. Han podido ver ahí la entrada de Diego Camacho con expulsión incluida por parte del colegiado. No tuvo buen comienzo de Liga. Uno de los hombres y uno de los baluartes del equipo el año pasado en la primera división del fútbol español tuvo que abandonar antes de tiempo en el minuto 60 el partido. Diego Camacho y el Recre estarían durante 30 minutos jugando el encuentro con un hombre menos con lo que ello conlleva y con lo que ello supone con la serie de ocasiones que estaba teniendo el equipo armero. Ahí han podido comprobar el cambio. Entra Chimoengui, se va Arteaga. Hay un cambio también en el cuadro Eibarres buscando quizás una mejor opción en el equipo armero. Lo siguen intentando quizás buscando el empate pero el recreativo se defendía como se suele decir en el mundo del fútbol como gato panza arriba. Ahí tienen una nueva ocasión que sale pero muy alto, muy alto, muy alto de la meta de José Antonio Luque. El público se estaba empezando a impacientar, los minutos pasaban, el equipo Eibarres seguía asediando la meta de José Antonio Luque, guardameta Marchenero, pero de momento lo que seguía valiendo era el gol del conjunto recreativista. Seguían defendiéndose, seguían defendiéndose, quizás buscando el coger a la contra al conjunto recreativista. Vean ahí la ocasión de Emilio Viqueira, cambia al lado izquierdo donde se encuentra el argentino Mariano Andrés Pernilla que ha dejado la pelota Benítez, Benítez va a centrar y la ocasión que cuando lo más fácil era, si acaso, introducir el balón pues no encuentra en este caso el rematador por parte del conjunto recreativista. Una nueva ocasión del equipo Eibarres en las botas de Gorka Abril, pero afortunadamente José Antonio Luque ataja la pelota. Un nuevo lanzamiento de Farta por parte del recreativo, ahí le han podido comprobar, por banda izquierda de Mariano Pernilla. Despeja la defensa del cuadro Eibarres y la primera victoria del conjunto recreativista se producía en Liga. Los primeros tres puntos del decano del fútbol español en una jornada, la número dos, que nos dejaba precisamente al Cádiz como líder de la competición.